Y entonces a la señorita araña le vino un vaguido porque no quiere que nadie más se case. Porque se acuerda que ya no tiene novio. ¿Y lloró? Sí, porque le dolió la panza. ¿Y cómo llora la señorita araña? Pues igual que todas. Se le salen las lágrimas. Pero ella además larga maldiciones. ¿O sea que tenía miedo? Yo creo que sí. Pero Trini dijo que la señorita araña se había comido su propio veneno. ¿Tiene veneno de verdad? Claro. Todas las arañas tienen veneno. Son unas tontas. La señorita araña no pica. ¡Claro que pica! Y vete de aquí que nada está platicando contigo. Este jardín no es tuyo. Y yo puedo quedarme aquí si quiero. Ya déjala. Mejor vámonos. Ay, sí. Mejor vámonos nosotras. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pobrecitas. Nos tienen miedo a nosotras. ¡Ay! ¡Ay! ¡La caer! ¡La caer! ¡Miren! ¡Un avión me ha deseado de Capitán Flynn! ¡Ven! Tárfeme para que no me vean las angronas de Débora Yébelin. ¿Qué vas a hacer? ¡Shh! ¡Gracias!